Cuando yo te veo pasar por mi lado, siento algo grande Con esa con Luisa, esa miradita tan peculiar Que quiero decirte muy despacito que me provocas Que me vuelvo loca con tu caché, con tu caminar Tienes un salero que me conmueve cuando te miro Que te siento suave y me siento suave con tu primor Quiero conquistarte y si tú me quieres yo te prometo Que muy despacito y muy suavecito te daré mi amor Déjame que te bese, quiero enamorarte, quiero adivinarte Se te ve por fuera esa suavidad, quiero que me mires y bailes contigo Bien apartaditos, se te ve por fuera la suavidad Ven, dame un besito, una suavicita Dame una miradita suavecita, dame lo que quieras con suavidad Dame otro besito, toma un cariñito Quiero esa boquita suavecita, la quiero besar con mucha suavidad Ven, dame un besito, una sonrisita Dame una miradita suavecita, dame lo que quieras con suavidad Dame otro besito, toma un cariñito Quiero esa boquita suavecita, la quiero besar con mucha suavidad Ay cómo me pongo, ay cómo te miro Oye cómo te canto, de esa misma forma te voy a amar Ay cómo me pongo, ay cómo te miro Oye cómo te canto, de esa misma forma te voy a amar Ven, dame un besito, una sonrisita Dame una miradita suavecita, dame lo que quieras con suavidad Dame otro besito, toma un cariñito Quiero esa boquita suavecita, la quiero besar con mucha suavidad Ay cómo me pongo, ay cómo te miro Oye cómo te canto, de esa misma forma te voy a amar Ay cómo me pongo, ay cómo te miro Oye cómo te canto, de esa misma forma te voy a amar Qué suave, qué suave, qué suave Qué suave, qué suave, qué suave Qué suave ¿Qué suave, qué suavecita, de esa misma forma te voy a amar